Procuraduría abrió investigación contra Norira Rodríguez, directora de RTBC por contratación posiblemente irregular. La investigación también recae sobre Jorge Luis Arzuaga, su gerente de RTBC. Los motivos irregularidades en contrato para puesta en marcha de emisoras para la paz. FOTRU con la agencia de tierras que la entidad no tendría cómo hacerlo y contratación direccionada de personal. Los señalamientos de graves irregularidades de contratación en el Sistema de Medios Públicos RTBC ya no son solo rumores. La Procuraduría encontró argumentos para abrir investigación contra la directora del canal, Norira Rodríguez, por posibles irregularidades en materia contractual que vendrían presentándose desde mayo de 2023. La decisión que también acoge al subgerente Jorge Luis Arzuaga, quien es la mano derecha de Rodríguez. Y dicen que no se mueve una hora sin su venia y son varias las irregularidades que se indagan. En primer lugar, se investiga el contrato interadministrativo suscrita con la Agencia Nacional Digital, que pretendía poner en marcha varias emisoras de paz. Al parecer, este bilateral incluía la instalación de transmisores y antenas, así como la adecuación de estudios de emisión. Pese a que la citada empresa no tendría experiencia en estas áreas y el sujeto social no se observa relación alguna con lo contratado, que explicaron desde la Procuraduría. En este caso, según las indagaciones previas, se habría tratado de un contrato direccionado ante empresas del Estado para asaltar la contratación, evitar licitaciones y entregarlo a dedo. Asimismo, la Procuraduría puso su lupa sobre el millonario contrato Inter-Mar Administrativo con la Agencia Nacional de Tierras, que al parecer supera los 15.400 millones, y mediante el cual RTBC se comprometió a prestar servicios de logística para eventos, sin contar al parecer con la experiencia y capacidad técnicas para ello. En este segundo contrato, la modalidad para el direccionamiento sería similar, un convenio entre dos entidades del Estado, para entregarlo sin concurso público, pero también sin tener en cuenta la idoneidad y capacidad de RTBC para ejecutarlo. Justamente ante la incapacidad de ejecutarlo, el sistema de medios públicos habría tenido que contratar a la empresa TIE Connection SAS, que, al parecer, finalmente terminó ejecutando el convenio, señaló el Ministerio Público. La duda de fondo es, si no lo hizo RTBC, ¿a quién terminó favoreciendo? De otra parte, se cuestiona la suscripción de diferentes contratos u órdenes de servicios con personas naturales de las cuales se podría derivar en el conflicto de intereses. También son objeto de análisis por parte de la Procuraduría los pagos hechos a estas personas sin que, presuntamente, hayan cumplido las obligaciones convenidas o tengan la experiencia y la idoneidad proporcional al valor de los honorarios por los que se contrataron. El órgano de control también consideró necesario investigar el posible conflicto de intereses que se presenta por parte del subgerente Arzuaga Cadena, quien presuntamente habría autorizado la contratación de sus dos cuñadas, Jailín y Yuribeth Reyna. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas y advirtió que Rodríguez Muñoz y Arzuaga Cadena podría rendir versión libre sobre estos hechos, si así lo desea.